hola bienvenidas en este vídeo les voy a enseñar a tejer esta diadema valerina o turbante no sé cómo la conozcas está tejida a dos agujas y la de la yo la tejí para una edad adulta y para esto vamos a necesitar mis agujas estas agujas que son del número 7.0 también una cinta métrica unas tijeras y mi aguja lanera voy a ocupar un hilo mi hilo tiene un grosor de 3 milímetros aproximadamente gustan medir su hilo pueden medirlo así y mide 3 milímetros ahora voy a ocupar lo doble porque está muy delgado entonces voy a ocupar tanto la hebra que viene dentro del ovillo como la que está por fuera estos son 100 gramos y con 100 gramos les alcanzará hasta les sobra un poco les va a sobrar muy poquito se ocupan como 80 gramos más o menos lo vamos a ocupar doble y para esto vamos a dejar así iniciamos dejando un pedazo de hilo así más o menos pasado del medio metro lo dejamos la hebra así el pedazo de hebra el inicio de la hebra acá de este lado a la izquierda y el que viene del ovillo a la derecha ahora comenzamos haciendo esto con nuestros dedos así metemos aquí en medio la aguja de esta manera así hablamos del otro lado soltamos y volvemos a agarrar aquí al mismo tiempo se formaron dos puntos y ahora se van a se va a ir de uno en uno vamos 3 4 5 7 8 9 hasta tener 16 puntos aquí ya tengo mis 16 puntos si ustedes quisieran aumentarle puntos para que sea más ancha su balerina pueden hacer más puntos pero siempre van a ser en par 16 18 20 así o si quieren menos pueden hacer 12 14 o así pero siempre en par entonces aquí tenemos los 16 puntos yo lo hice de 16 y es una edad adulto una edad es un tamaño grande ahora giramos nuestra nuestra aguja de esta manera agarramos la otra y ahora vamos a tejer los puntos al revés así de esta manera metemos salamos el hilo hacia ella así vamos tejiendo todos los puntos al revés así hasta terminar todos los puntos todos los vamos a tejer al revés hasta el último aquí ya terminé el el último punto giro mi tejido doy vuelta a mi aguja ahora aquí por ser la la primera vuelta tejimos el primer punto ahora es la segunda fila que vamos a tejer y no vamos a tejer el primer punto el primer punto solo lo pasamos en la aguja sin tejer así y el hilo está siempre cuando estamos en el lado derecho el hilo está hacia ese lado hacia atrás ahora aquí vamos a tomar el hilo así como haciendo un aumento pero no será un aumento así tomando la lazada así la aguja hacia atrás y jalando al hilo hacia adelante ahora tejemos dos puntos al derecho 2 puntos ahora está lazada que hicimos este punto que como si hubiéramos hecho un aumento este punto lo vamos a pasar así en estos dos puntos que hicimos y lo pasamos encima y lo dejamos ahí ahora volvemos a cargar y ahora hacemos dos puntos 1 siguiente 2 ahora este que hicimos una lazada lo los jalamos así y lo pasamos encima de los dos que tejimos de los dos que tejimos de esta manera así ahora hacemos otra lazada así tejemos dos puntos 1 2 ahora este esta lazada que hicimos la pasamos encima de los dos puntos que tejimos así así y así nos va quedando esta estas hebras de hilo encima que hacen la puntada hacen esta puntada esta puntada bonita que se forma al pasar las los hilos así encima otra lazada otra lazada tejemos dos puntos y este hilo ahora lo pasamos encima y así vamos repitiendo hasta terminar de este lado aquí ya terminé de este lado solo me falta el último punto por tejer el punto de borde y el punto de borde como vamos tejiendo puntos derechos de este lado del lado derecho pues lo tejemos al derecho giramos nuestro tejido este lado ahora este lado es el lado revés el primer punto siempre del lado revés el hilo que está que viene del lobillo lo tenemos de este lado hacia nosotros ahora por ser el primer punto que es punto de borde lo vamos a pasar sin tejer lo pasamos solo sin tejer y los demás puntos lo vamos a tejer al revés porque estamos tejiendo del lado revés los tejemos al revés así metemos la aguja así así hasta terminar la fila todos al revés hasta el último al revés así giramos nuestro tejido y ahora vamos a repetir la vuelta que hicimos anteriormente donde hicimos las lazadas donde se formaron estas estas líneas ahora primer punto lo pasamos sin tejer ahora hacemos una lazada tejemos un punto al revés tejemos un segundo punto al derecho tejemos un segundo punto al derecho ahí tenemos dos puntos al derecho el punto de borde siempre no siempre va a ser de borde y ese no no entra en la puntada ahora este que hicimos la lazada vamos a pasarlo jalamos un poco así y hoy se me salieron los puntos puede pasar pero no se preocupen lo retomamos y ahora nos apoyamos con el dedo siempre para que no se nos salgan y los pasamos así pasamos la lazada encima de los dos puntos que tejimos soltamos y así queda tomamos otra lazada y hacemos dos puntos al derecho y ahora este en esta lazada la pasamos encima de los dos puntos que tejimos y así vamos repitiendo lo que ya lo que hicimos y ahora se va repitiendo tejemos dos puntos pasamos el punto que hicimos la lazada así hacemos la lazada dos puntos y así hasta terminar la vuelta y la vuelta del revés recuerden que la vuelta del revés la vamos a hacer solo al revés estas lazadas solo lo vamos a hacer en las vueltas de punto derecho en las del revés no hacemos estas lazadas solo lo tejemos al revés las vueltas o las filas de del revés así y aquí estamos por terminar la vuelta la fila ahora aquí el último punto como está lo estamos tejiendo al derecho lo tejemos al derecho y así ahora así nos vamos tejiendo ahora esta vuelta siempre recuerden que el punto de borde lo sacamos sin tejer así así solo lo pasamos en la aguja y así los puntos de esta fila la tejemos al revés y así nos vamos tejiendo ahora aquí si se dan cuenta esta es la vuelta del revés y aquí es la del derecho aquí se nota la la puntada que estamos haciendo y así nos vamos tejiendo y así nos vamos tejiendo y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener un largo total yo les hice aquí una lista espero le entiendan los hice con mi puño y letra la edad y el largo total del tejido así nos vamos tejiendo una vuelta al revés una vuelta al derecho haciendo esto hasta tener un largo total yo como la hice mujer adulta entonces la mide 54 centímetros de largo pero aquí tienen la edad ustedes pueden hacer la edad ustedes pueden hacerla desde bebés de bebé por ejemplo 35 centímetros y así hasta la edad adulta aquí ya terminé aquí ya terminé mis 54 centímetros y como ven así queda así queda la puntada queda muy bonita ahora creo que se logra ver más en este color como cafecito en sí se ve como gris en el vídeo pero es como un café es café entonces ahora vamos a medir sin estirar el tejido así sin estirarlo así mide más o menos mide 54 centímetros aquí está 54 centímetros es lo que mide toda nuestra tira así ahora lo que vamos a hacer es aquí en el final aquí lo que vamos a hacer ahora es sacar nuestro punto de borde y ahora tejemos el siguiente ya sin la puntada que estábamos haciendo ya no ahora aquí vamos a cerrar nada más así ahora tejemos el punto al derecho pasamos este vamos cerrando hasta terminar todos los puntos vamos a cerrar todos los puntos saco mi aguja y ahora lo que voy a hacer es cortar un poquito largo mi hilo hacemos un nudito en este así ahora ponemos el hilo en la aguja así y ahora lo que vamos a hacer este es el lado derecho de nuestro tejido donde tiene las hebras aquí que estuvimos haciendo las lazadas este es el lado derecho y este es el lado revés y este es el lado revés de hecho aquí se ve la cadenita que fuimos dejando el punto de borde es así como nos queda ahora el lado revés lo ponemos hacia abajo así hacia abajo así y el lado derecho arriba ahora este es el lado derecho que está arriba y lo vamos a doblar de esta manera estamos lo tenemos al revés así ahora doblamos aquí de esta manera doblamos y ahora vamos a meter este así así metemos los dos tanto el inicio como el final y aquí de esta manera aquí tenemos el hilo del inicio que nos quedó un pedacito lo dejamos así hacia arriba y ahora vamos a doblar tratando de que este este lado ya ven que queda así y este así ahora tratando de que esta punta con esta del inicio nos quede de la misma distancia así y esta esta con esta del final nos quede igual a la misma distancia y tratando aquí que nos quede un hoyo acá en esta parte que quepa nuestro dedo acá tanto de este lado como de este lado y ahora aquí vamos a juntar estos cuatro porque son cuatro uno dos tres cuatro vamos a juntarlos aquí picamos de este lado así y agarrando la esquina de este lado igual acá mire y agarrando acá así pasamos y ahora regresamos igual agarrando tratando no se les vaya a pasar uno tratando de agarrar todos así así ahora para allá y así así ya unimos aquí bien bien tratamos de poner puntadas ahora estos hoyitos que nos quedaron acá lo que vamos a hacer es doblarlos hacia este lado así doblar este hoyito hacia acá y este hacia acá así ahora ponemos puntadas acá tejiendo de esta manera voy a sacar la aguja de este lado voy a sacar la aguja de este lado así y ahora este hoyito así con este hoyito de acá los juntamos así como les había dicho y ahora vamos a poner puntadas acá tejiendo de esta manera así así seguimos aquí doblando seguimos cosiendo vieron así así ahora volvemos a pasar otra vez si quieren así y ahora aquí amarramos hacemos un nudo con el hilo del inicio que nos quedó acá solo amarramos hacemos un nudo y perdemos los hilos perdemos los hilos por acá por donde cosimos perdemos el otro también el que nos quedó al inicio cortamos y perdemos igual este por por acá y ahora giramos nuestro nuestro turbante y ahora lo hace esta es la parte revés y ahora lo hacemos al derecho así y esta es la manera en que nos queda nuestro turbante solo acomodamos un poco y es así como nos queda en este color se ve muy bonito es como un color café en rojo también se logra apreciar más la puntada en este en el color café miren que bonito la verdad es muy fácil de hacer muy rápido de tejer este lo hice con un hilo matizado que tenía yo es como color naranja este en rojo y este en color café la verdad en cualquier color se ve muy bonito y es muy rápido de hacer muy rápido de hacer y es una puntada muy adictiva que es fácil de hacer espero les haya gustado este tutorial pueden hacerlo en la talla que gustan ya les ya les había enseñado la tabla de edades y detalles pueden hacerlo en el color que quieran y en la talla que quieran gracias por ver mis videos y nos vemos en un próximo video bye